Vamos viendo que se va adaptando cada vez más a este nuevo público, este público cada vez más joven y ya encontramos salas cerradas, incluso cerradas, para que la familia entera pueda venir, leer un libro, leerlo sin necesariamente tener la sensación de estar en medio de una sala inmensa con desconocidos pueden tener su momento de iluminar, pero tener en un poco tiempo acceso a todos los servicios que propone la biblioteca. El personal de las MIPO, el personal de la biblioteca, aparte de organizar entonces actividades culturales, también va a proponer desde una edad muy temprana, mil informaciones para utilizar la biblioteca. Pueden buscar un libro y para los mayores también aprender a utilizar internet y las bases de datos para que lo más rápidamente posible el alumno pueda tener cierta autonomía y cierta inteligencia. Para que el freno económico, para que la fuente económica no sea un freno para familias, podemos ver por ejemplo el caso de la biblioteca, que es un interno de invierno que se ubica en la ciudad de Santa, la biblioteca. y después si quieren acceder también a la parte de discos, DVD cada año me acuerdo que se me ocurre de 11 euros que puede ser fraccionada con la cuenta mensual que se pasa a ser simbólica Bueno, entonces ahora pasamos a la segunda parte la segunda parte de la educación secundaria se divide en dos por una parte los colegios que son para los hijos de sexto hasta tercero para niños de 12 hasta 15 años y después el ISE que son para los alumnos de 16 a 18 años en el colegio del ISE y ahora tenemos bibliotecas tenemos CDI que son centros de documentación de información a partir de ahí, además de todas las enciclopéreas, novelas, revistas, periódicos los estudiantes van a encontrar todo un material para su proyecto de orientación y según los... y según los colegios del ISE para necesitar la semana van a poder encontrarse con... con orientadores con trabajadores sociales, etc., etc. Entonces, para la lectura, el colegio representa, digamos, el primer cambio importante, porque la primera cosa es que el personal ya no son los maestros, los profesores, pero los bibliotecarios tienen el cargo, también tienen un cargo de profesor y son considerados como profesores. Esta particularidad es una consecuencia de que al final de los años 70 carecíamos de personal para las bibliotecas y muchos profesores tenían mejoras sin interés en alumnos. Entonces decidieron utilizar estas zonas vacías para darse la gestión de la biblioteca. Y poco a poco, esos profesores dejaron su cargo de profesor de francesa y de matemáticas para estar solamente con la biblioteca. Entonces, el Ministerio de Educación ha creado en 1989 el Capet de Documentación. Es el concurso para la enseñanza secundaria, pero para las bibliotecas. A partir de ahí, se van a desarrollar muchos trabajos de cooperación entre los profesores y los bibliotecarios. Por ejemplo, uno de ellos es lo que llamamos el ITD, que es Itunica de Descuberto, General de Descubrimiento. Es un pequeño trabajo de investigación que va a tener que llevar a cabo el alumno. Entonces, ese ITD se hace en cooperación con un profesor, muchas veces van a ser como el profesor de francés, el profesor de historia y el bibliotecario. El alumno va a tener grandes temáticas, como el hombro y la naturaleza, las artes, la creación, las técnicas. Y dentro de esas grandes temáticas, es libre de limpio su propio tema, el trabajo. Y durante dos horas a la semana, el profesor a cabo del ITD para la profesión, para la profesión del quinto ciclo, van a estar en la biblioteca y se van a dividir el trabajo entre el profesor para armar la parte del contenido en sí y el bibliotecario para las técnicas y la metodología de investigación. Yo diría que el único punto negativo para la biblioteca, para este periodo del colegio, para estos cuatro años, es que el acceso entre los estudios. O sea, los alumnos no pueden solamente tener acceso al CDI durante los recorridos, durante el recorrido, pero no pueden, aunque tengan una onda libre, no pueden ir así, como así, al CDI. Cosa que va a cambiar con el IC, donde ya el acceso es libre, desde las 8 de la mañana hasta la 7 de la tarde que está abierto el IC, que los alumnos pueden ir, entrar, salir, ir libremente al CDI para adelantar tareas para leer. También en el IC vamos a abordar este trabajo, esta insensión a la investigación, a través de los TPI, que son los trabajos personales dirigidos. De nuevo, mismo, mismo formato, grandes temáticas, y el alumno va a tener que, puede leer su propia temática. Esta vez, los TPI entran en la puntuación para el diploma de bachillerato, que nos se presenta en el último año del IC. Los alumnos tendrán que presentar su mini-informe en las 10 páginas delante de un jurado de 3 personas, entre las cuales el nivel de carácter. Lo que sería la última parte de este recorrido de la iluminación, es el centro de la iluminación de los estudios con la universidad y toda la red de bibliotecas que vamos a poder utilizar durante nuestros años de formación en la universidad real. Entonces, el ingreso a la universidad representa la última etapa de la vida de estudiar aquí de una persona, y durante sus años de carrera va a poder navegar entre la biblioteca central de su universidad, las bibliotecas del departamento, pero también toda la red de bibliotecas universitarias de su ciudad, así como las bibliotecas municipales o bibliotecas nacionales o la DNI o la MEP. El estudiante, algo bastante interesante, es que tan solo con su primer estudiante puede tener acceso a todas las bibliotecas universitarias, que sea de su propia universidad o de la demás universidad, y tener las mismas condiciones de consulta, préstamo, como cualquier estudiante. También un hecho interesante es lo que llamamos, lo que se llama, el préstamo entre bibliotecas. Significa que si bien podemos tener acceso a todas las bibliotecas, no podemos sinceramente ir cada semana a través, a líneas, tantos, si nos interesa un libro. Entonces, lo que podemos lograr,